Oh, 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 oh Pueblo de llena Como Madonna en la venta Cuando entro yo seré en la tienda Me pasa de la timbra La tela en la venta Pero cuando se paga la piel Se siente bien, porque se mueve No vamos a reclamar No vamos a reclamar Porque ahora es que nadie nos ve Vamos a ser más profesional No vamos a reclamar Para conocer la versión original Hey, lucha, flash, 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 flash Miro mi cara en portada de Vogue Dive que en ti no soy clase de glow Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los llamas en rock Mientras volé con el play a misión No tengo tiempo, no sé ni qué sos Yo solo veo mi chino en el show Dulce con el miel Y duele como tocas en la piel Saltiles y así el caos Y quiero creerlo, no sé No quiero ser como la tienda Cuando se paga la piel Y duele como la piel Se siente bien, porque se mueve Y duele como la piel Y duele como la piel Y duele como la piel Yo solo veo mi chino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!